El hijo mayor de Tobías no era un chico muy inteligente. Un día después de tomar unos vasos de vino con su padre, le dijo de pronto, —He decidido casarme, padre. —¿Casarte? ¿Con quién? —preguntó sorprendido Tobías. —Con Antoñita —respondió orgulloso el hijo de Tobías, que es la chica más guapa del pueblo. —¿Con Antoñita? —contestó Tobías. —¿Pero estás loco? —Esa chica, ya sabes lo que se dice de ella en el pueblo. —Hijo mío, esa chica ha tenido relaciones con todos los muchachos del pueblo. —¿Tú ya me entiendes? —Bien —respondió el futuro esposo. —Eso ya lo sé y no me importa. Tampoco hay tantos habitantes en este pueblo. Era ya de noche y Juan, uno de los vecinos de Tobías, se dirigía a su casa. Cuando pasaba por un sitio bastante oscuro, se acercó a él un desconocido. —Perdone —dijo el desconocido, que al parecer había bebido demasiado—. ¿Podría decirme dónde está Tobías? —Juan iba a informarle de la dirección de la casa de Tobías, pero fijándose con atención en el desconocido, se dio cuenta de que éste se parecía mucho al mismo Tobías y le dijo, —¿Pero tú eres Tobías o es que estás tan borracho que ni siquiera sabes quién eres? —Claro que sé quién soy —respondió Tobías. —Yo lo único que quiero saber es dónde estoy. —La señora Cecilia quiso ir a visitar a sus nietos que vivían en una ciudad situada a más de 500 kilómetros de distancia de donde ella vivía. Como el viaje en coche o en tren era muy incómodo, sus hijos la convencieron para que hiciera el viaje en avión porque era mucho más rápido y cómodo y en solo una hora de viaje la señora Cecilia podría estar con su familia. Era la primera vez que la anciana viajaba en avión y la pobre estaba muy asustada. La azafata la tranquilizó y dándole unos terrones de azúcar le dijo, —Con esto no tendrá usted dolor de oídos durante el vuelo. Al tomar tierra el avión la azafata volvió a acercarse a ella y le dijo que cómo había pasado el viaje. —No oigo nada —dijo la anciana— y no podré oír hasta que usted me dé permiso para sacarme el azúcar de los oídos. —Por favor!